Es arrancar todos los días y para adelante, no queda otra. Nosotros teníamos este espacio que estaba abandonado, yo soy vecino, yo vivo en la esquina, la gente tiraba basura. Y bueno, lo fuimos acomodando, ya lo veníamos armando y bueno, la pandemia hizo acelerarlo. No está al 100% como queremos, pero ya casi lo tenemos en un 80% terminado. Nosotros ya lo teníamos como aceitado a hacer una pizzería estrictamente delivery. Lo que sí nosotros tenemos que aprender durante todo este año es cómo funciona el protocolo para servir a la gente que venga a nuestro patio cuando ya lo tengamos en un 100%. Ahí está la meta de todo este año. Queremos que la gente se sienta como en el patio de su casa, por eso lo armamos así y está armado así de rústico para que la gente se sienta como en su casa. No queremos el amontonamiento de gente. La verdad es que el temor siempre está, está durante todos los días más viviendo como vivimos, pero no hay otra que levantarse todos los días y mente positiva y darle para adelante sí o sí. Porque solo el que tiene negocio sabe lo que conlleva armarlo y el detrás de escena que hay. Entonces ver negocio cerrado, ver gente que se va, ver locales en alquiler es lo que más angustia genera. Pero bueno, hay que darle y darle y darle todos los días. Es muy difícil, es muy difícil. Yo trabajo más de 12 horas diarias. Me acuesto a las 2 de la mañana y a las 9 de la mañana ya estoy de vuelta en el negocio. Yo creo que después de todo lo que vivimos el año pasado espero que este año aprendamos a convivir. No va a quedar otra. Si no aprendemos a convivir, yo creo que la forma no es cerrar todo. Al contrario, es concientizarnos cada día más y tratar de entre todos estar todos los días un poquito mejor. Bueno, nosotros estamos en calle 10 y Mitre. Tenemos un horario de 11 de la mañana a 15 horas y de 19 a 23, 30, 24, más no. Nuestro espacio al aire libre está abierto. Pueden venir mediante una reserva. Es un espacio muy íntimo. No es que cualquiera puede entrar y puede ir. Te digo que lo nuestro es más íntimo porque no queremos ese tumulto de gente que vemos en todos lados. Gracias.